La demanda por tráfico sexual en contra del rapero Sin Diddy Combs levantó todas las sospechas en el mundo del espectáculo y de la farándula. La demanda contra el músico estadounidense ya levantó sospechas contra varios personajes públicos, y entre ellos se encuentra el polémico miembro de la realeza británica, el príncipe Harry. Autoridades estadounidenses allanan mansiones en Los Ángeles y Miami asociadas con el magnate del rap Sin Diddy Combs. Este lunes fueron allanadas dos propiedades del rapero en Miami, Los Ángeles, y se reportó que la investigación se trata de tráfico sexual. El artista de 54 años niega haber actuado mal y desmintió las demandas que se presentaron en su contra desde noviembre, y ante dicha situación su equipo emitió un comunicado negando todos los cargos. Uno de los documentos más frecuentes fue el presentado por el productor Rodney Littroth-Jones. El 26 de febrero de 2024 en Nueva York. Según la demanda, el rapero lo obligó a tener relaciones con trabajadoras sexuales que contrató, y de ahí podría derivar toda la investigación. El productor trabajó con Diddy entre septiembre de 2022 y noviembre de 2023, y habría informado que fue víctima de acoso sexual, drogado y amenazado durante más de un año. Como compensación de los hechos, la productora solicitó 30 millones de dólares en la denuncia.